Quiero que todos hagamos palmas ¡Los vacas! Llevo vueltas, vaya donde quiere Te he sufrido tanto por tu querer Sentirosa Otra vez Sentirosa No vuelvas más, nunca más débanlea mi corazón No creo nunca siente un falso Sentirosa Sentirosa no vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Rendícese cuando me decías que era todo para ti Rendícese cuando me decías que si mi amor no eras feliz Rendícese, rendícese cuando me decías que el amor se me ganó Tres días, si yo te quería, me destrozaste el corazón con tus mentiras ¡Sí, preparaste! ¡Rapara! Hoy viene dueña mi corazón, no creo jamás en tu falso amor ¡En mi hora! ¡En mi hora! No vuelvas más aquí, nunca más ¡A mis brazos! ¡Rapara! 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 Me rías cuando me decías, que llegué a tu voz para ti Me rías cuando me decías, que sin mi amor me despedías Me rías, de mí te reías, y con tu lado se pide el amor Me rías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras ¡Gracias!